El feriado del pasado 10 de agosto hace que el turismo tenga movimiento y la provincia de Imbabura no es la excepción. Luis Carlos Ruiz, presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, asegura que estos tres días de feriado superaron las expectativas. En general hemos hecho un balance en la provincia, lo consideramos muy positivo. Sin embargo, Ruiz menciona que los imbabureños principalmente buscan otros destinos, como Colombia, para realizar una actividad comercial. A diferencia del año anterior, yo diría que lo que más se notó es que la gente hoy en día más bien está un poco viajando a destinos que no son ecuatorianos. Hablemos netamente del sur de Colombia, hay mucha gente que se está desplazando hacia la ciudad de Ipiales y Pasto. Pero en Imbabura, un 95% de la plaza hotelera se vio ocupado por turistas nacionales. Recordemos que acá en la provincia hay alrededor de 8 mil plazas hoteleras. Esto quiere decir que fue un feriado sumamente positivo. Uno de los sectores beneficiados con el movimiento del feriado es el de transporte. Para el sector transporte también fue muy positivo, ya que hubo gran afluencia de personas que utilizaron estos medios de transporte. Pero Imbabura mostró su encanto. Ruiz denomera dentro de los sitios con más afluencia de visitantes a la laguna de Yaguarcocha. Podríamos decir que entre los lugares más visitados estuvo la laguna de Yaguarcocha, estuvo el sector del Valle del Chota, Chachimbiro, que hoy día se ha convertido en un referente del turismo acá en Imbabura, y también lo que es Cotacachi y la Plaza de los Ponchos. Sin embargo, Ibarra ha mantenido un problema constante, pues es considerada como una ciudad de paso y no como una ciudad de estadía. Ibarra se benefició como ciudad o se benefició como un lugar de paso, y realmente aquí es lamentable y aquí más bien hacemos un llamado al sector comercial, al sector artesanal, que deben unir, unir sus esfuerzos para que en estas fechas realmente abran las puertas de sus locales, atiendan a las personas que vienen y visitan Ibarra especialmente, porque el día sábado topamos con una ciudad que estuvo casi sin ofrecer mayor alternativa, es por eso que la gente también opta de desplazarse a otros sitios. 50 mil personas ingresan a ser parte de la cadena de turismo de la provincia de Imbabura, la mayoría de ellos provenientes de Pichincha y la provincia del Carchi. Alrededor de 50 mil personas que ingresan a Imbabura, obviamente aquí hay personas que vienen de otras provincias a visitar sus hogares y hay personas que netamente son turistas, aquí hay que hacer la diferencia entre un turista y un viajero. Con imágenes de Edi Maflan Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativa.